TREMENDO CIRCO LITERALMENTE TREMENDO CIRCO LITERALMENTE ARMó ALEXANDER GARCÍA MEJOR CONOCIDO COMO EL FANTASMA PARA EL LANZAMIENTO DE SU NUEVO ÁLBUM TITULADO EL CIRCO QUIEN HIZO SU PRESENTACIÓN OFICIAL DENTRO DE ESTA CARPA CIRCENSE EN LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES POR QUÉ DECIDES LLAMARLE CIRCO BUENO APARTE QUE LA CANCIÓN Y EL TÍTULO DEL BISCO SE LLAMA CIRCO ANTES DE EMPEZAR UN CIRCO LA GENTE EMPIEZA DESDE CERO TENEN QUE PRACTICAR LAS COSAS PARA PODER HACERLO AUNQUE LA GENTE SE RÍA POS NOSOTROS ESTAMOS CONSTRUYENDO UNA COSA QUE DESDE EMPEZAMOS A HACER Donde ESTAMOS AHORITA ENTONCES HABÍA MUCHA GENTE QUE EN REALIDAD POS MUCHA GENTE NUNCA CREE EN TODO EL MUNDO HOY MI CIRCO YA ESTÁ LLENO Y YO LE VOY A DAR LA LECCÓN QUE YO QUIERO DAR ENTONCES OYE SI HABLAS DE UNOS PAYASOS CUALES SON ESTOS PAYASOS A QUE TE REFIERES TÚ POS HAY MUCHA GENTE QUE SE RÍE TENEN QUE LOS PORQUE ASEGURAR QUE EL NO DOBLARÁ LAS MANOS ANTE NADIE Y SEGUIRÁ INTERPRETÁNDOLOS EN SUELO MEXICANO A PESAR DE LA VIOLENCIA QUE SIGUE AZOTANDO EN LOS BAILES GRUPEROS LOS CORRIDOS QUE YO SACO SON PUNTO Y APARTE ESO HAY ESCUCHO LOS CORRIDOS COMO LA VIEJA ESCUELA QUE SACAMOS DEL CIRCO ES UN CORRIDO PARA X PERSONA QUE CUALQUIERA SE PUEDE PARA ELLOS QUE LO TOBAN PARA ELLOS ADEMÁS EL FANTASMA QUIEN PASÓ DE SER UN CORTADOR DE ÁRBOLES A UNO DE LOS LÍDERES PRINCIPALES DE LOS CORRIDOS UNDERGROUND ESTÁ AHORA NOMINADO A PREMIOS JUVENTUD SÍ MUY CONTENTOS POR PRIMERA VEZ ESTABA CONTENTOS POR ESA NOMINACIÓN OJALÁ QUE AHÍ ESTAMOS A SOLAR A TODOS MIS COMIDA CADA DÍA LA CASA ES LO MÁS IMPORTANTE PARA ELLOS OJALÁ QUE AHÍ ESTÁN A TODOS MÁS IMPORTANTE PARA ELLOS MÁS IMPORTANTE PARA ELLOS MÁS IMPORTANTE PARA ELLOS MÁS IMPORTANTE PARA ELLOS